Tras la protesta pacífica que realizaron ayer los cuatro operadores del sistema masivo Mío, la alcaldía accedió a escuchar sus peticiones en horas de la tarde. Luego de esto se llegó a un acuerdo entre las partes. Que haya un operativo fuerte, contundente, serio y permanente a combatir la ilegalidad del paralelismo del sistema. Son operativos muy focalizados a un pequeño grupo de piratas que mueven muy poquito o le quitan muy poquito a sus usuarios del sistema. Los gerentes de los cuatro operadores aseguraron que están teniendo pérdidas y un déficit financiero de más de 6 mil millones de pesos. Esos 6 mil millones básicamente es a pago de intereses, pago de capital, gastos financieros a las entidades financieras que nos han prestado la plata, que cuando unas compañías pierden estas cifras tan desbordantes, pues están susceptibles a un fracaso. El secretario general Javier Pachón aseguró que los operativos no van a parar y que la Comepal tiene que salir de circulación. No, concertamos el hecho de que se están haciendo los operativos que son importantes y que van a continuar. Definitivamente los operativos tienen que seguir, la alcaldía y la ciudadanía le apuesta a la legalidad. Además dijo que aún no hay ningún acuerdo con los transportadores de la Comepal. Definitivamente no, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con las personas que se denominan representantes de ellos, por el contrario siempre han tenido unas pretensiones bastante complejas desde el punto de vista legal y administrativo. A partir de mañana iniciarán los operativos contra los colectivos de la Comepal y el transporte informal, que esta vez estará acompañado de la Policía Metropolitana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video